Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, espero que estén muy muy bien, que les hayan pasado increíble estos últimos días que no nos vimos. Les cuento que este video lo estoy grabando el mismo día que lo voy a subir, o sea, hoy 8 de septiembre de 2017. Y hago mención de la fecha porque precisamente ayer 7 de septiembre hubo un sismo bastante fuerte en México y sé que hay amenaza de tsunami en varios países de Centroamérica y el sur de la Florida, entonces quiero mandarles un saludo muy especial a mis amigos de México, a todas las personas que me puedan estar viendo desde los diferentes países que hayan podido ser afectados o que tengan la zozobra de ver qué puede hacer este huracán Irma con sus viviendas, con sus familias, en fin, muchísima fuerza y créanme de estar en mis oraciones. Y el tema de hoy está bastante interesante, la semana pasada publiqué un video acerca de esas cosas que las mujeres odiamos en un hombre y hoy es el turno de saber esas cosas que se enamoran, alejan o cansan a los hombres de las mujeres. Y les cuento que hay una persona que conozco que fue mi musa de inspiración para hacer todo este video, a excepción de un par de puntos tal vez, pero lamentablemente la niña cumple con todas las características y de hecho vi cómo su novio poco a poco se fue alejando. Todo esto yo se los cuento para que ustedes vean que realmente esto es comprobado, que esto lo saqué de la realidad, no es de ningún libro, en esta oportunidad no he sacado ningún libro, es sacado de la realidad. Y obviamente también voy a traer a colación algunos comentarios que he oído por ahí de varios amigos hombres que pues obviamente vendrán al caso en su debido momento y que mencionaré para conveniencia de todas nosotras, para enterarnos. Bueno, para empezar les cuento que esta relación o esta persona que me sirvió de fuente de inspiración para hacer este video cometió el error de depender demasiado de esta persona, de su novio, y lo convirtió en el centro de su vida. Y este tema de mostrar dependencia o de hacer de una persona el centro de nuestras vidas aplica tanto si ya son novios, como si hasta ahora se están conociendo y están saliendo y están en un proceso pues como de conquista. Créanme que esto es un error garrafal, no. Y es que de esta dependencia emerge en otra serie de situaciones, de errores, de complicaciones que hacen de verdad muy difícil que una relación pueda sostenerse, pueda ser armónica y los dos puedan estar felices. Primero, pues cuando ella logró que el tipo se convirtiera en su novio oficial que ya formalizara la relación, pues ella quiso mostrarlo en la casa. Cuando ella le presentó el novio a su familia, pues al papá de ella no le parecía para nada que él no tuviera una carrera universitaria. Pues la verdad sea dicha, ella desde que lo conoció sabía que él no tenía una carrera universitaria. Obviamente él es un niño trabajador, es una persona responsable y no es ningún vago, pero como al papá no le parecía que él no tuviera carrera universitaria, pues ella hizo de la preocupación de su papá una preocupación propia y empezó a convertirse en un fastidio que todos los días le decía que tenía que estudiar y que tenía que estudiar. Obviamente ella lo hacía con la mejor de las intenciones porque pues a quién le cae mal estudiar una carrera, pero empezó a tomar el lugar más o menos de su mamá o de su familia, es decir, empezó a fregar más que sus propios papás con este tema de que tenía que estudiar y que tenía que estudiar. Y obviamente a ningún hombre le gusta que le manejen la vida y que le digan lo que tiene que hacer. Por otro lado, como ella conocía las fechas en las que él tenía vacaciones de su trabajo y también sabía qué tanta plata se ganaba y qué tanta plata le daban a final de año y a mitad de año y en fin, ella pretendía con el presupuesto de él programar vacaciones. Y no es que ella pretendiera que él pagara la totalidad del viaje, no. Aquí el verdadero problema era que ella dispusiera tanto de su tiempo de vacaciones como de su dinero para programar algo sin preguntarle si tal vez él tenía otro plan. Ella pensó muy equivocadamente que como sus vacaciones ideales eran junto a él en un destino paradisiaco, pues que él iba a opinar exactamente lo mismo. Y no, no nos acostumbremos a pensar y a decidir por la gente porque cada cual tiene su propio criterio. Y la posición de él era medio insufrible porque él no tenía ni cinco de ganas de invertir su dinero en otro viaje porque tenía otros planes para ese dinero y para su tiempo también, pero sabía que si le decía que no estaba de acuerdo ella iba a estirar el pico, iba a montar el drama. Y estas dos situaciones nos dejan varias deducciones interesantes. La primera es que ser impositivas no funciona. Lo segundo es que no es conveniente pensar, decidir o deducir por otra persona. Lo tercero es que no podemos manejarle ni el tiempo ni la plata a nadie. Además de esto, y como se los he mencionado en otros videos, a los hombres no les gusta el drama, no les gusta pelear. Y si ellos van a expresar una opinión y saben que ustedes le van a montar la lágrima y el moco tendido, pues prefieren no decir nada y simplemente se alejan. Y esto obviamente va creando un vacío y una distancia entre las dos personas que no es nada buena. Y además, como yo les he dicho en otros videos, si no estoy mal, los hombres no responden a la cantaleta sino a la falta de contacto. No se desgasten peleando porque no sirve. Ahora les voy a narrar otra situación de esta misma pareja para que ustedes tengan mucho más claro el contexto en el cual se puede presentar este tipo de error que solemos cometer. Resulta que él tenía un amigo de su infancia que a ella no le caía nada bien. Pero a ella no le caía nada bien a este amigo porque en alguna oportunidad se puso a osmear una conversación por celular que tenía en su novio con este amigo. Y en esta conversación él le decía que Juanita Banana había preguntado por él, que si se acordaba de Perenceja. Obviamente, pues en ese momento tuvieron su problema, todo el cuento. Cuando él volvió a pedirle disculpas para que arreglaran la situación, pues ella le dijo, usted no vuelve a salir con ese amigo a no ser que yo vaya. No me parece que usted tenga amigos que lo incitan a salir con otras mujeres. Y pues a ver, niñas, hay que salirnos del mundo de los ponis. Pretender que los hombres cuando se reúnen o cuando hablan no van a tocar el tema de otras mujeres es enternecedor. Realmente es bastante ingenuo. Las conversaciones de los hombres pueden aflorar cualquier tipo de temas que van desde las exnovias hasta la novia que llegó al barrio o al trabajo. Esta mire cómo se puso de buena, mire esta cómo está de gorda, mire que esta se lo comió con tal, mire que si esta usted le gasta la rumba, se lo da. Y puede que todos estos temas suenen un poco machistas, pero aquí estamos hablando de lo que es y no de lo que debería ser. Sí, vamos a centrarnos en la realidad y vamos a asumir que esos son los temas de los hombres que por excelencia son las mujeres. Estas conversaciones no quieren decir para nada que ellos quieran menos a su novia o a la mujer que tienen a su lado. Para nada. Lo que pasa es que entre hombres tienen ese tipo de conversaciones. Ahora, no está nada bien que tú pretendas conocer y saber a fondo y husmear y pasar por encima de la intimidad de la persona para enterarte de todo lo que habla con sus amigos. Eso es una invasión a la privacidad. Y ojo, no las estoy juzgando porque ¿quién no ha cometido ese error? Yo misma he tenido que darme muchísimos totazos en la vida de este tipo para entender que eso no lleva a nada bueno. Querer pasar por encima de la privacidad de otra persona está bastante mal y cuando una persona se siente controlada, fiscalizada, tiende a huir. De esta situación también podemos sacar dos conclusiones. La primera es que no es nada bueno controlar, fiscalizar, investigar a una persona porque créeme, se va a aburrir. Tarde o temprano eso sucederá. Y lo segundo es no le digas con quién puede estar y con quién no. Y más aún si estamos hablando de un amigo de la infancia. Tú no puedes pretender llegar hace unos meses o un año a su vida y decirle con este amigo que conoces desde siempre ya no vuelves a salir a no ser que yo vaya contigo. Por Dios, no. Lo único que vas a lograr con esto es victimizar a ese amigo y hacer que esa persona se sienta encarcelada, se sienta más controlada, se sienta con ganas de mandarte al chorizo porque quiere ser libre. No atentes contra la libertad de un hombre nunca. Les voy a plantear otra situación en la cual tenemos mayor claridad sobre los errores que solemos cometer. Resulta que este niño llegaba a trabajar a diario más o menos tipo 8 o 9 de la noche y antes de llegar a su casa le gustaba visitar a un amigo para hablar de cosas del día, reírse un rato y hablar de las cosas que les habían pasado, planes para el fin de semana, en fin. A él le gustaba llegar y distensionarse un rato hablando con su amigo porque lo solía hacer a menudo y no veía nada de malo en eso. En varias ocasiones sucedió que él dejó el celular dentro del carro mientras hablaba con su amigo afuera y cuando se subía al carro se daba cuenta de que la niña lo había llamado 30, 40 veces. O sea, la novia lo controlaba porque sabía que a esa hora llegaba. Esta situación para él era maluquísima porque primero que todo iba a tener que aguantarse el problema por no contestar las llamadas cuando era. Segundo, si él le decía que prefirió ir a ver a su amigo en lugar de verla a ella, era un drama seguro. Llegar cansado de trabajar, con el estrés del día, del tráfico, a tener que dar explicaciones y aguantarse el drama por haber hecho una cosa que no tiene nada de malo y que además solía hacer desde antes de conocerla a ella, pues no suena nada tentador. Como él ya había vivido esta situación antes y sabía cómo terminaba todo esto con ella, prefería irse para su casa ignorando todas las llamadas que ella le había hecho para ahorrarse un problema e irse a dormir, tranquilo. Dos conclusiones que podemos sacar de esta situación. La primera es, ¿por qué no puede esperar hasta que sea él quien la busque y nazca de él el deseo de ir y estar con ella? ¿Por qué tiene que ser ella quien lo busca y lo llama y no puede esperar? Se dan cuenta que si ella no hubiera hecho de él el centro de su vida, no viviera la expectativa de la hora a la que llega, hubiera sabido manejar sus ansiedades, pues nada de esto hubiera pasado porque ella no se hubiera puesto a llamarlo desesperadamente y él probablemente al despedirse de su amigo habría ido a visitarla a ella, se habrían dado besos, abrazos y todos felices. Y es más, si ella hubiera tenido una actitud diferente, no una actitud de reproche ni fiscalizadora, él ni siquiera tendría necesidad de ver a su amigo sino que iría directo a verla a ella. Entonces lo primero, por favor, hazte desearlo. Deja que ese hombre sea quien te busque, que no seas regalada y ofrecida todo el tiempo mostrando hambre, dependencia, necesidad. Y segundo, por favor, no le reproches por el tiempo que pasa con sus amigos porque eso no te conviene. Por favor, si él quiso llegar a ver a su amigo y después quiere ir a verte a ti, no le montes el drama porque no es el fin del mundo. Esto no quiere decir que a ti te quiera menos. Esto solo quiere decir que él necesita su espacio y que antes de que tú aparecieras en su vida, existieron otras personas como amigos y familiares y tú no puedes pasar por encima de eso porque esa persona no te pertenece. Por otro lado, y continuando con los dramas de esta relación, ya lo último él se había convertido como en un paño de lágrimas para ella y no digo que eso esté mal porque de hecho la persona que esté con uno pues debe ser su apoyo, pero es que ya era queja tras queja tras queja y por todo. Es que estoy súper aburrida en mi casa porque mi papá no me deja en paz, es que el transporte público es una materia fecal, es que en mi trabajo no me pagan lo que yo me merezco, es que me duele aquí, es que me duele acá, es que tengo que llegar a hacer una cantidad de cosas, es que no me queda tiempo, es que estoy enferma. Y lo peor es que yo como amiga de la niña puedo dar fe de que eso era así. El 90% de su conversación eran quejas acerca de todo lo que odiaba de su vida y realmente pues ella era una persona que te cargaba emocionalmente mucho por esas quejas. Y en alguna oportunidad él le hizo el comentario y le dijo oye, es que yo cuando empecé contigo me acuerdo que tú a todos le sacabas chiste, me acuerdo que nos reíamos por todo, me acuerdo que salíamos y la pasábamos supremamente bien, pero últimamente tú solamente te quejas y lloras por todo. Este es un error muy grande niñas y yo no digo que ustedes no puedan tener un apoyo en él porque como te dije antes la idea es que se apoyen mutuamente. Pero si una persona ve que tú no estás satisfecha con tu propia vida, que buscas llenar vacíos con él, que no eres feliz, no va a querer hacer parte de esa vida tan nefasta que tú misma le has vendido y mucho menos va a creer que tú hagas parte de la suya porque tú estás proyectando una imagen terrible de un mundo supremamente gris como si tuvieras la nube negra encima y quién va a querer hacer parte de eso. Además una persona que está renegando constantemente de las cosas que le toca hacer de su vida pues difícilmente va a generar admiración y como te lo he dicho antes uno no ama lo que no admira. Despierta en él esa admiración en lugar de generar hastío, molestia, fastidio. En lugar de eso despierta en la medida de lo posible la admiración que puedas. Hazle frente a los retos que te pinta la vida con la frente en alto, con toda la energía y se la vas a contagiar a él. Sé feliz, siéntete bien. Por otro lado como la niña no solamente está aburrida con su vida sino también con este país y con esta ciudad. Entonces daba mucha logra con que se fueran a vivir a otro país y que se fueran a vivir a otro país y daba la impresión realmente de que lo quería casar porque todo el tiempo le hablaba de los planes que tenía con él a futuro y en ese otro país en el que ella soñaba vivir y todo el tiempo le hablaba de presupuestos, de más o menos en dónde podrían vivir, cuánto les podría costar, cuánto podrían ganar, cómo sería la vida. Entonces vuelve y juega la imposición de nuevo, ¿no? Querer venderte esta idea de mi vida ideal y no me importa lo que tú opines porque lo único que importa es lo que yo opino. Y aparte de eso pues él nunca le había hablado de planes a futuro y ella sí. Hay que tratar de tener en cuenta los pensamientos, deseos y sentimientos de esa otra persona y no solo los propios. Él nunca le había dado indicios de querer ir a vivir con ella. Entonces, ¿cómo por qué pretender correr antes de andar? Como dice la canción, vamos por partes y la impaciencia es una enemiga mortal en este tipo de situaciones por no decir que en todas. Tú no puedes pretender cazar un hombre a la fuerza, no puedes pretender imponerle tu vida ideal a la fuerza, no puedes pretender controlarle los amigos, la vivienda, el tiempo, la plata. Y otro más de sus errores fue volverse supremamente adicta a su atención y a su aprobación. Tanto que si ella se arreglaba un día y él no le hacía el comentario de lo bien que se veía, inmediatamente se deprimía y se echaba la pena y creía que ella ya no le gustaba. Y si, por ejemplo, en el círculo de amigos de él aparecía una niña de la cual él hacía un comentario positivo sin ninguna mala intención, simplemente algo positivo acerca de su plano físico o intelectual, ella inmediatamente trataba por debajear a la niña comparándose con ella, tratando de desvirtuar ese algo bueno que él veía en esa otra persona. Y recuerde que cuando yo me comparo con alguien automáticamente estoy compitiendo y cuando compito por alguien estoy en un nivel inferior a ese alguien. Porque quiere decir que él es un premio, no tiene que mover un dedo para ganarse mi aprobación, ni mi atención, ni mi amor. Soy yo quien tiene que esforzarse porque el premio es él y yo estoy por debajo. Soy yo quien tiene que ganárselo a él, no él a mí o mutuamente. Esto solo evidencia la falta de seguridad de una persona, la falta de confianza en sí misma y obviamente esto mata cualquier tipo de pasión porque si tú misma no te sientes convencida de tu valor tanto que tienes que aplastar a los demás para brillar, pues imagínate. Suele suceder que cuando ya conseguimos a esa persona y está enamorado y somos novios o nos casamos, pues nos relajemos. Entonces ya me descuido con la dieta, ya no me peino, ya no me visto, ya no me maquillo y eso poco a poco va matando la atracción. Sabemos que los hombres son tremendamente visuales y por eso es que, por lógica, es un error muy grande descuidar el aspecto físico. No es nada atractivo llegar a la casa a ver a una esposa o llegar a visitar a una novia que visualmente no es agradable para él. Claro que si es una relación incipiente en la cual hasta ahora están salientes, se están conociendo, no deposites toda tu confianza en el aspecto físico porque si no, solamente va a buscar en ti eso, es decir, complacer sus deseos sexuales. Y sí, con los hombres el aspecto físico es sumamente importante, pero no es el factor determinante para que tú logres que esa persona se quede contigo y no es la primera vez que lo digo. Hay niñas que creen que tienen el cielo ganado porque todo el mundo les dice que son lindas. Se convierten en personitas que solo pueden ofrecer eso, una cara bonita. Porque si tú indagas un poco más al interior, te vas a encontrar con una persona poco auténtica que no ha cultivado su parte intelectual ni su parte espiritual, un clon simplemente de las demás. Si él no se encuentra con nada especial y único en ti, pues créeme cuando te digo que no se va a quedar. Obviamente va a tratar de llevarte a la cama, claro que sí, pero consigue lo que quiere y a volar. Y hablando del tema, si tú recién estás saliendo con un hombre, no te acuestes con él a la primera que te lo propone. No trates de complacerlo pensando que si tú no lo haces, él no te va a volver a buscar o no te va a volver a llamar porque más bien es todo lo contrario. Si lo haces, vuela. No solo vas a hacer que él no te valore, sino que además puedes terminar con tu corazón completamente roto. Claro, si es que buscas en esa persona algo serio, porque si no, pues eres una persona adulta y eres responsable de tus propias decisiones. Por último, hay una cosa que quiero aclararte y es que hay una gran diferencia entre tener opciones pretendientes y ser una ofrecida. Cuando tú muestras claramente que eres una persona adicta a la aprobación y la atención de los demás y eres tremendamente coqueta, pues es lógico que un hombre solo quiera acostarse con ella y ya. Porque quién va a querer de novia o esposa a una persona que no le basta con tu propia atención, sino que necesita la de muchos otros hombres también porque no es feliz y no es así. Esta conclusión la saco de un comentario que oí hace muchos años y que va más o menos así. Es que es más vagabunda la que coquetea con el uno y con el otro y calienta a todos que la que va y se acuesta con un tipo por plata. Es muy diferente tener pretendientes y hombres que te busquen porque tú brillas con luz propia y no tuviste que hacer el más mínimo esfuerzo por lograr que te busquen. A que se note que eres tú quien se toma fotos insinuantes, quien lanza miradas provocadoras. En medio de un montón de gente evidencia su hambre de atención, entonces empieza a hablar más duro de la cuenta, empieza a reírse a carcajadas con risa reforzada, camina más duro de lo normal para que la volteen a ver. Por último, cuida tu reputación. No solamente en tus acciones, pues por favor no tomes fama de promiscua en tu círculo social, sino que además cuida de las personas de las que te rodeas porque tú sabes que la gente saca sus propias conclusiones. Ya sabes lo que dice el viejo y conocido refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay un factor muy muy importante que lo he dicho en otros videos, pero en este no, y es que seas muy impredecible con un hombre. Cuando tú eres predecible, pierdes el encanto. El factor sorpresa es lo que mantiene el suspenso, la emoción, la adrenalina, y eso es algo que mueve profundamente el interés de un hombre. Y si tú quieres mover a un hombre, recuerda que la falta de contacto es clave. Por favor, hazte extrañar y no estés disponible todo el tiempo para cuando él se quiera ver contigo, o sea que cuando él diga rana, tú ahí mismo brincas, nada que ver, hazte extrañar, mantén la incertidumbre, el misterio, y no satures a esa persona ni las días de tu presencia. Busca ocupar la mayor parte de tu tiempo en edificarte a ti, en trabajar en ti, en ser cada día esa persona que está más satisfecha de sí misma, una persona que es feliz con quien es y no necesita que nadie venga a llenarle ningún vacío. Y eso fue todo por el video de hoy, yo espero que te haya gustado muchísimo, si crees que puede ser útil para alguien más, por favor, compártelo. Si este es el primer video que ves de este canal, suscríbete, porque no te vas a arrepentir, bienvenidos a todos los que se han suscrito últimamente. Por favor, regálame un like, estoy esperando todos tus comentarios, muchísimas gracias por verme, recuerda que te amo mucho, besos y abrazos, chau.